hola qué tal amigos cómo están mi nombre es bruno perinelli soy el jefe de research de inversor global y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre los mercados financieros esta vez el tema va a ser tanto distinto al que solíamos tratar en los vídeos anteriores va a ser un vídeo más educativo y va a tratar sobre las fusiones y adquisiciones bien qué son las fusiones y adquisiciones son tipo de operaciones que cada tanto suceden en los mercados del mundo y también fuera de los mercados del mundo fuera de la oferta pública de acciones a nivel global suceden porque las empresas entienden que acordando la unión o la toma de control de una de ellas lo que se produce es una sinergia una un proceso de sinergia que lleva a que se produzcan procesos productivos más eficientes que se pueda producir mejor y que las empresas involucradas lo hagan en forma más eficiente una fusión es la unión de dos o más empresas las empresas lo que hacen es integrar el capital los socios el patrimonio en una de ellas o en una empresa nueva y mientras que una adquisición es la toma de control de una empresa generalmente de mayor tamaño sobre una empresa más pequeña lo que se hace es justamente la adquisición entonces hay seis motivos que llevan a las empresas a realizar operaciones de fusiones y adquisiciones el primero tiene que ver con la integración horizontal la integración horizontal se da cuando dos empresas que son competidoras del mismo rubro lo que hacen lo que deciden es unirse se unen para qué puedan ampliar su poder de mercado su porción de mercado de esta forma pueden hasta incluso tener un mayor poder de fijar precios dentro de ese mercado y de esta forma obtener mayores márgenes de ganancia el segundo motivo es la integración vertical que se da cuando una empresa que regularmente le compra o recibe de su proveedor la mercadería que necesita para la elaboración de su producto deja de hacerlo deja de comprarle a su proveedor para integrar el proceso productivo de su proveedor y de esta manera integrando ese proceso productivo puede elaborar su producto de una manera más eficiente de obtener mayores márgenes esa ese sería el caso de una integración hacia atrás también existe en casos de integración vertical hacia adelante y eso significaría que la empresa llega a un acuerdo con su cliente al que le vende bueno precisamente su producto y junto con el cliente elaboran un producto final de mayor con un utilizando un proceso productivo más eficiente y de esta manera las dos empresas integradas consiguen hacerlo de una manera más eficiente valga la redundancia y obtener mayores ganancias a partir de esta operación el tercer motivo que lleva a las empresas a realizar una fusión o adquisición es la expansión geográfica o territorial por ejemplo una empresa que es líder dentro de un territorio pequeño está circunscrito a un territorio pequeño es comprada por una empresa que tiene ambiciones más globales de expandirse geográficamente y de esa manera la empresa grande la empresa con ambiciones geográficas logra captar nuevos mercados a partir de la adquisición de esta empresa líder dentro de un mercado de un territorio específico la cuarta razón que lleva a las a las empresas a hacer fusiones y adquisiciones es la diversificación del riesgo dos empresas de distintos rubros que tienen actividades completamente digamos distintas o que no están correlacionadas lo que hacen al unirse es diluir el riesgo de sus resultados porque porque sus resultados no dependen tanto de la performance de su actividad sino también de la actividad de la empresa con la que se une con lo cual de esta manera logran cierta estabilidad o menor variabilidad de sus resultados la quinta razón es la eliminación de ineficiencias y eso tiene que ver con que la empresa compradora lo que busca es son esos procesos productivos que las empresas compradas realizan digamos no tan eficientemente según la empresa compradora entonces la compradora dice prefiero comprar esta empresa adquirirla sumar ese proceso productivo porque yo sé que voy a hacerlo de una manera más eficiente y de esta manera voy a obtener mayores márgenes y lo voy a hacer mucho mejor y va a valer la pena la inversión la compra de esta empresa menor y el sexto motivo tiene que ver con las ventas cruzadas que son ventas cruzadas dos empresas de rubros complementarios que lo que buscan es a través de la unión que los clientes de una compren los productos de otra y viceversa entonces esas son las seis razones que siguen a las empresas a realizar operaciones de fusiones y adquisiciones recientemente conocimos el caso de una adquisición de AMD, Advanced Micro Devices AMD compró Cilinks, las dos son productoras de semiconductores pero Cilinks está circunscripta a un mercado muy particular sobre todo el mercado se desarrolla en las áreas militar, aeroespacial, automoción y centro de datos la operación se acordó por un monto de 35 mil millones de dólares y esto generó un avance significativo en el precio de Cilinks la empresa AMD terminó pagando un precio de mercado mucho mayor que el que cotizaba la acción de Cilinks para encontrar vendedores, o sea para hacerse del control de una porción considerable de la empresa y poder tomar el control de Cilinks a partir de esta noticia de adquisición de la empresa las acciones de Cilinks hoy están un 26% más arriba que antes de que se conociera el rumor allá por el 9 de octubre, hace alrededor de un mes con lo cual, bueno, apenas se conoció este rumor las acciones de Cilinks empezaron a subir y hoy la empresa Cilinks está valuada en 32 mil 800 millones de dólares un poquito por debajo, diría un 6 o 7% por debajo de lo que está pagando AMD con lo cual, las acciones podrían llegar a subir en torno a ese porcentaje hasta alcanzar el precio que va a pagar AMD por Cilinks bueno, este es el caso de, este es un ejemplo de una empresa que es comprada por otra que también es del mismo rubro que compartían mercado aunque Cilinks de manera más específica es un caso de integración horizontal y de esta manera lo que consigue AMD comprando Cilinks es ampliar su mercado, tener una mayor porción del mercado de los semiconductores nosotros en Inversor Global tenemos un servicio que se llama Megacontratos que logra captar ese tipo de operaciones, de fusiones y adquisiciones de manera anticipada a través de un indicador consigue detectar el momento en el que el mercado huele que está a punto de realizarse una operación de adquisición en torno a una empresa pequeña y lo que hace es realizar un combo de operaciones usando acciones y opciones para sacar provecho de las fuertes uvas que tienen las empresas pequeñas compradas a partir de los rumores y de la concreción de estas adquisiciones si querés saber más sobre ellas hacé clic en el link que está ahí abajo bueno, esto fue todo por hoy nos estamos despidiendo nos estaremos viendo la semana que viene ustedes saben que pueden dejarme sus consultas sus sugerencias o sus preguntas en los comentarios que están abajo así que les mando un abrazo enorme y espero que tengan una gran semana en cuanto a sus inversiones chau